Zain y Zavia Ward son los encargados de interpretar la nueva versión de A Wall a New World, un mundo ideal en español, de la versión de la película en acción real Aladdin. En el video que fue estrenado este jueves se puede ver al británico y al estadounidense en tomas por separado, en distintos escenarios. En ningún momento están juntos. La canción se escuchará al final de la cinta que se estrena este 24 de mayo. Por el momento, el video ya tiene casi 400.000 reproducciones.